Él me acepta tal como soy Me recibe sin condición Su presencia es mi hogar Sé que no hay juicio en su amor En sus palabras hay libertad Sé que en Él puedo confiar Ya lo he visto antes Recuerda alma mía Que Él no fallará Ven, mira de nuevo No pierdas de vista Que Él obrando está aquí Aunque a veces no puedo ver Lo que tú ves en mí Sé que no te rendirás Ya lo he visto antes Recuerda alma mía Que Él no fallará Ven, mira de nuevo No pierdas de vista Que Él no fallará Ya lo he visto antes Ya lo he visto antes Recuerda alma mía Que Él no fallará Ven, mira de nuevo No pierdas de vista Que Él no fallará No pierdas de vista Por Dios Sí, bien, mira de nuevo Yo les lloro No pierdas de vista Yo les lloro No pierdas de vista No pierdas de vista No pierdas de vista No pierdas de vista De tu gracia inúndame Ven, llena mi espíritu De ti Jesús, lléname Ven, llena mi corazón De tu amor, lléname Ven, llena mi vida Dios De tu gloria, rodéame Ven, llena mi corazón De tu gracia inúndame Ven, llena mi espíritu De ti Jesús, lléname Lléname de ti Jesús Soy una vasija puesta en las manos de mi creador Recibo tu amor Recibo tu perdón Todo es nuevo en ti Ven, llena mi espíritu